Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el Jardín Botánico para hacer una recorrida y conocerlo. Estamos con nuestro amigo acá, Sergio. ¿Todo bien? Un amigo, ex compañero de trabajo, que se ha jubilado, se ha retirado y venimos a hacer un paseo acá al Botánico. Bien, de bien. Bueno, Sergio. Contame un poco cómo es esto. ¿Conocés vos? Algo, algo. Pero vos ya has venido, mirá. Horario de 4 a... Fuentes de peces de colores. De 7 a 19. Fuentes de peces de colores? Sí. Qué lindo lugar vos. Mirá, yo no creo que lo conocía. Después de noche dice que hay juegos de luces y nosotros tenemos que pagar 800 pesos a partir de la noche y media. Ah, juegos de luces. Pero ahí el cartel decía que estaba abierto hasta las 7. Acá sí, sí. Pero hay una cosa especial todo este medio de octubre. Acá hay unas luces, juegos de luces que... Y están, dice. Porque todo esto, ves, acá no hay nada para... Pero como hay una semana, un mes especial, hay cosas para tomar y comer. Mirá. Pero de noche. Pero tenés que pagar 800 pesos. Acá están los carritos, pero están cerrados. Claro, 800 pesos tenés que pagar. Claro. Official Merchandising. Esto debe ser algún puesto también. Sí, sí, un puesto. Tú me preguntaste si se había puesto. Yo te dije que no. Pero este mes es diferente. Ah, mirá. A partir de la noche, ¿no? Sí. Si querés venir, ahora no pagamos nada. Pero si veníamos de noche, deberíamos pagar 800 pesos. Sí, ahora fue la entrada libre. Claro. Teníamos que ir a... A Vito Repago para pagar la entrada. Mirá esta casa con las enredaderas. ¿Qué es esto? ¿Vos tenés idea? Creo que era una biblioteca, viste. Ah, una biblioteca. Pero está cerrada, ¿no? Sí. Mirá. Qué bueno. Es un lugar bastante grande, ¿no? Bastante grande. Bueno. Vamos a ir conociendo. Sergio hoy me invitó a salir. Yo estaba en casa. Y me dice, Tino, ¿por qué no venís a conocer el Jardín Botánico? Nos vemos a las 3. Y llegó como 20 minutos antes. Y yo me estaba bañando. Entonces salgo del baño y le digo, aguantá, espera ahí. Y a las 3 en punto, ya estaba ahí. No sé. Estábamos yendo a recorrer esta maravilla. Acá no hay, ¿no? Acá tendría que haber pececitos de colores. Sí, pero acá no hay. Están en el medio. A ver. Las pasaron para otra pecera, ¿verdad? Me parece que se murieron. Se los comieron. Se los morfaron. Mirá. En mi casa hay una de estas. Se comprobó mi mujer ahí, pero acá no crecen nada. A ver, acá. No, acá menos. Esas plantas las conozco. Esas son plantas acuáticas. Viste, con esa forma así, verde. Sí, acá no hay nada. No. Vamos a la otra. En alguna tiene que estar al interior. Oh, qué día lindo, ¿eh? ¿Eh? Fuera de joda, qué día lindo. Todo está bueno, ¿viste? Hermoso día. No, no creo, ¿eh? No, la primera vez. No conocía esto. Mirá cuántas plantas hay ahí. Son plantas acuáticas, pero peces no hay. Acá no hay nada, ¿eh? No. No, acá al menos. Pero esto era para que estuviera bien limpito y hubiera peces. ¿No? Sí, mirá. ¿Sí? Mirá, mirá. Ah, sí, mirá. Hay uno allá. Sí, acá hay. En las otras no había nada, pero no está ahí. Ahí se ve, mirá. Sí. Claro, como está tan espeso el coso. Está bueno. A ver, para allá lo firmá. No, eso sí. Todo lo que parece que... No, no. Acá entonces se ve. Lo que pasa es que está muy sucio. Sí, está muy sucio el agua. Por eso no se ve. Hubo un momento que estaba más limpia, ¿viste? Sí. Allá hay uno rojo. Mirá, mirá. Allá hay. Y allá hay, mirá. Allá hay, de allá también. Sí. Ay, mirá. Hay uno blanco con naranja ahí. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Y hay otro negro ahí. Unos negritos ahí. Y esas... Esas son plantas acuáticas todas. Sí, sí. Mirá qué lindo ahí. Por lo menos acá vamos a ver, ¿viste? Miren, amigos. Qué lindos estos pececitos. Parece que estamos en un jardín botánico en Japón. Claro, en los jardines japoneses, ¿eh? En contacto a este tipo de peces, de colores así. Sí. Pero igual creo que el agua tendría que estar más limpia, ¿no? Podría estar un poco más limpia. Sí. La verdad que sí. A ver, a ver. A ver la primera tijera. Porque, viste, yo te decía que tenía que haber y veía que estaba todo muerto. Sí. Estas son como peceras. Sí. A ver, pero están vacías. No, no hay nada. Ahí no hay nada. No. No. No, no. No hay nada. 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 Son como decorativas. Sí. No hay nada. Pero habían, ¿eh? Había peces antes. Habían todas. Lo que pasa es que está, se ve habrá muerto, como decís vos. Y yo qué sé. No le hablan de abobola, no sé. Mirá, acá tenemos. Tenemos algunas plantas. Tienen nombre. Se promueve el uso de muchas especies de plantas y al mismo tiempo, en el mismo espacio, algunas son comestibles. Otras son ornamentales y varias son las que denominamos malezas o también buenazas. Malezas y buenazas. Después dice, la existencia de especies de plantas distintas trae la diversidad de microorganismos e insectos, lo que confiere al sistema sustentabilidad. Miren todas las plantas que hay acá. Me voy a llevar algo para casa, que decís vos. ¿Eh? No hay muchas cosas para llevar. No, no. Te comes una hoja de esta acá para que lo matas. No, pero para decorar vos. Para decorar. No sé, algo para mostrar. ¿No se puede sacar de acá? No. No, yo pensé para que. Están lindas las plantas. Allá, acelga, mirá. Sí. Acelga, ¿no? Acelga, que hay lechuga. Lechuga. Y acá tenés este perejil. Sí. Perejil. Y después vi otra ahí que era margarita parecida. A ver, acá está más limpia el agua, mirá. Sí. Ojo, ahí está mojado. No hay ni un pego. No puede ser. No hay nada, ¿no? No se ve. No, no se ve. Estas son plantas bien tipo acuáticas. Sí, sí, son para los peces. Sí. Están ahí para comer, ¿eh? Acá tampoco. No, este está más limpio, ¿eh? Sí. Ahí ya, tampoco. Capaz que la están llenando para... Las limpiaron recién y les limpiaron recién y todavía no metieron ningún pez, me parece. A ver, esta otra no. Esta no hay nada. Esta está vacía. Acá, entonces la unca acá es la grande. Acá podés venir y pasar la tarde, tranquilamente. Sí. Sí. Bueno, por lo menos vimos una. Una que tenía... Que tenía peces, ¡ay! Yo te digo que las veces que vivía, había. Lo que pasa es que, claro, ahora creo que pasa en menos de todo, ¿no? Qué grande que es. Ah, esto debe ser de noche, los juegos de luces que hay, ¿no? Ah, sí, sí. Ilumina todo. Sí. Pero que te cogen... Ah, a ver, ahí. Ahí en medio, capaz que hay gas, ¿no? ¿Tenés todo calculado, Gostin? La parte central. ¿Para sacar algún mango? No, no. Esto lo hago por placer. Por amor al arte. Porque, ¿qué pasa? Estamos haciendo videos de supermercados, de todo. Pero no podemos competir contra los cubanos. Porque, claro, vienen esas pobre gente, iré muerta de hambre y... Ve una manzana y reacciona. ¿Y yo qué voy a hacer si yo por lo menos comida tengo? Mirá. Acá hay más. Ah, acá está lleno, mirá. Acá hay más. Le pasa a... Mirá. ¿Eh? Más o menos. Estoy en el proceso. Ah, bueno, vamos a ver. Gracias. Este ya me ven y dicen que soy famoso. Mirá. Mirá, acá tenés más. Hay muchos más acá. Estos son peces... Peces de... ¿Cómo es? De criadero, ¿no? Sí. Pero se ve que en donde hay más es que en este. En la otra no hay tanto. Mirá, ahí hay uno grande, ¿no? Ya, mirá. Sí. En la zona están vacías. ¿Es un pescado, aquello? Sí, sí. Ah, sí, se movió. Sí, sí. Es bien grande. Sí. A ver si hay más por acá. Pero pasa que el agua, como está tan oscura, no te deja ver. Sí. Mirá. Sí, sí. Y ahí tenés una moneda de 10, ¿verdad? Sí. Está muy lindo esto. Está bueno. ¿Sabés por qué está bien? Porque está cerrado. Si estuviera abierto, se llevaban todos. Sí, ¿no? Claro. Es por eso. No. No, ya lo vieron los amigos. Vamos a recorrer todo. Sí. Sí, después está que es gigante, vos. Grande. Más o menos grande, ¿eh? Bastante grande, vos. Sí. Muy grande. Vamos a ver qué voy a... Bueno, seguimos con el recorrido del Jardín Botánico, acá enclavado en el centro del Prado. Ahí hay como unos parlantes, ¿no? Sí, ahí son las cosas de noche, viste, que veíamos. Sí. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Mucho espacio verde, ¿no? Sí. Ya tenés luces. Sí, vi. Le inventaron cosas después de noche y le enteran las luces, pues, con una seceta especial. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Sí, pero esto de noche, ahora no se ve nada. Sí, sí. Y debe haber algo de... De 800 más, lo que va a ver. De fauna. Puede estar bueno, pero me parece demasiado. Bueno, yo qué sé, Sergio. Mirá, no hay que están colocadas las luces ahí. Yo creo, si viene un turista. Viste, nosotros somos, vivimos acá, pero si viene un turista que no conoce. Sí, sí. ¿Está? Y ve esto, ¿ves? Acá hay un corazón, no sé. No, no, esto de noche... Y le agregan algún juego artificial o alguna cosa, no sé. Claro, lo veo mejor. Va a ser algo entretenido para esa gente. Sí, sí, claro. Sí, claro que sí. Pero para... Pero para... A mí me parece bien que busquen este... Eh... El lado comercial, ¿no? No, ya sé. No, escuchá. El tema es este. Sí. Para... 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 Para hacer igual me parece... A lo que te da, ¿no? A lo que te da, ¿no? De allá está la entrada por la... La rañada. Mirá qué linda. Sí. Eucalitus, árbol de los cepillos. Lo que te da una paz bárbara andar por acá. Sí. Eh, andás por acá y pensás que estás... Camino al cielo. Sí, tranquilo. A medida que vas caminando te das cuenta que... Este lugar tiene una tranquilidad... Distinta a todo. Sí, sí. Lo que pasa es que vos imaginate... Todos los que viven por acá... Es como un paseo que tienes. Claro. ¿Entendés? Lo único que claro. Aquello es una salida. De por la rañada. Sale a la rañada. Mirá acá estoy plantando más flores de colores. Acá no hay... Está hermoso el cantero este. Está lindo. Secret Garden. Sí. Los secretos del jardín. Jardín secreto. Sí. Secret Garden. Un secreto. Por ahí nos fuimos por el Secret Garden. No lo conozco. Es lo mismo. Sí. No hay mucha cosa. Lo que pasa es que eso del uso... Puede prender ahí arriba. Sí. Y allá están los baños. Sí. Sí. ¿Me esperás que voy a ir al baño? Bueno, después del viaje al baño, la verdad que el baño estaba muy lamentablemente muy destruido. No se cuidan las cosas cuando no hay alguien que las cuide. Vamos a seguir grabando por acá. El parque está lindo. Pero un poco solitario, la verdad. No hay mucha cosa. No hay mucha cosa. Mucho parque, pero no se ve mucha cosa. ¿A dónde pasamos? Vamos a seguir grabando. Va ser la fuente principal. ¡Suscríbete! 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 Está bien porque el día está bueno para estar Lo que pasa es que en el casillón acá hay un día de carretera y acá hay un... Sí, acá hay un ciclo los climáforos, los climáforos de afuera Sí, sí, es que estaban los peces. Los peces grandes y eso. Acá es donde había más peces. Ahí está bueno para los niños. Es el parque ahí. Los padres van, dejan a los gurises ahí. No les rompen mucho los cocos y quedan jugando. Los árboles tienen, algunos tienen cartelitos. Dice qué peces es. Mirá, una rayuela. Y acá podían ver un vendedor vendiendo golosinas. Dulce o algo, ¿no? Estás negativo, ser. Es el día que se traen las sillas. Nada, me sorprende está. Para vender ahí. Ah, sí. Está un poco abandonado. Viste que las flores de solores caían en la entrada. Eso no es más nada. Ahí nada más. Sí, tal cual. Y de teoría. Eso sí, es el otro de mis manos. Sí. Bueno, todo el otro de las flores. Acá es el delantero de las flores. Es el otro 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 de los niños. Hoy, en la costaría de casa el otro día. Ayer fue. Ahí hay un halcón. ¿Verdad? Un halcón de esos grandes, ¿viste? No sé qué estaba haciendo en una árbola ahí, acá en mi casa. Ah, se los fue metido. Ahora hay que copiar. Sí. Está ahí su panero. Sí, tiene cargo. Por acá no fuimos. Qué sorprendes. Tiene un halcón peregrino. Enorme. Estoy cool. Tiene un halcón. Un halcón. Tiene un halcón. beer. Sí. Claro, es una silla, algo para comer y pasa la tarde, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y aquella? Lo mismo. ¿Igual? Lo mismo, todo cerrado. Y me gustan porque las calles tienen nombre. África, dice. África mía. Y esto ahora tiene luces, todo esto que está nuevo ahí, es porque vienen de noche con una entrada por 800 pesos, apagó las luces. Todo esto mismo que ves de noche con luces. Y te venden un chorizo, si te me sabes. ¿Sí? Y no viste los carros que estaban a la entrada. Entonces vale la pena. De noche. De noche. Claro. Te cobran una entrada y te la dan. Visitas guiadas. Sí. Se solicita puntualidad. O sea, ya son seis y media. Sí, ya los fantasmas te van a dar la visita. Visitas guiadas. Lunes, miércoles y viernes. Hoy, domingo, no porque no hay personas. Te cagón en capuchete. Vea, ya están cosas que decías vos, ¿te acuerdas? Sí. Lo vimos hoy. El gran paragonal. Sí. Y el otro loco que está sacando fotos ahí. Una pareja. De 15 años, no sé si van a casar. Casi tuviera 15 años la amiga. Sí, toda la tarde estuvieron dando vueltas. Sí, sí, sí. Es todo lo mismo. Qué foto te voy a sacar. Es todo lo mismo, más o menos. El mismo árbol, la misma. Repetido acá. Mirá, todos estos árboles están del otro lado. Son todos iguales. Hay más familia. Por lo menos me han plantado árboles diferentes. Como los nabos. Ay, qué árbol. Y el mismo de allá. Son todos iguales. Al entrar tenés un pino. Qué suerte. Estaba perdido. ¿Ves? Tenés los baños allá. O sea, la intención es buena. Lo que pasa es que falta trabajo. Falta... Falta cabeza. Sí, sí. Mirá. De noche cuando venís te ponen 800 pesos. Te habilitan tres... Te habilitan los baños. Cinco baños aquí. Le di a venirme ahí en el... Contra el paredón. Contra el paredón. Y tenés dos carros ahí, ¿viste? Este y el otro en frente. Que debe ser un curro. Algunos se las llevan la cometa con la... Y vos... ¿Qué vas? Yo diría... Este parque... Tiene intención de ser algo bueno. Tiene buenas intenciones. Pero se quedan las intenciones. Claro. ¿Puede ser? Claro. Porque esto... Esto tiene potencial. Esa cosa es de Patagonia. Sí. Y eso es de una casa de carrasco. Y yo paso por un lugar y están... Ah, mirá. Mira el curro que tiene. Ven acá. Ve ahí está la del algodón de azúcar que te dije que tenía que estar allá. Ah, mirá. Está en la entrada. Bueno, ¿cómo no? ¿Tenés allá el parque de los niños? Hace falta una cosa de estas. Sí. Sí. Pero creo que adentro no puedo entrar. ¿No te dejan entrar? No, creo que hay que tener un parquicio. Ah, qué lástima. Qué lástima. Claro. O está lleno el parque ese de los niños. Está lleno de niños, sí. Pero, ¿y por qué no les preguntás por las uvas? Capaz que no hay nada. No venden nada. Sí, no hay nada. No, no, no hay nadie. La verdad que no hay nadie vendiendo nada. Nadie vende nada. Nadie vende nada. No hay nada para vender ni nada. Si vos entrás, le vendés todo. ¿Y por qué no hay por qué hacer a las muchachas? Si te da el ok, mandate. Viste, vas a vender todo. No hay nada. No hay nada para comer, nada. Está todo cerrado. No hay nada. Muchas gracias. Dale, suerte. Preguntale, preguntale. Si querés que te cubrimos las cosas y las apuntar. No, no, igual ahora viene mi hermana, sí. Ah, dale. Muchas gracias. Muy bien. Que tenga suerte. Poco acá. Bueno, amigos, así termina el viaje al Jardín Botánico. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darle like, comentar y compartir. Y nos vemos en un próximo video. Acordate que si lo podés creer, no podés crear. Así que, que pasen muy bien. Que tengan un día maravilloso. Chau. Chau.